Bueno, guachines de YouTube, lo que tienen que hacer ahora es poner los troncos así, poner los pedazos de tronco de los cajones de esos, de esa forma la cual parezca un pequeño edificio hecho de madera, ¿no? Ahora le vamos a poner las tablas, le vamos a poner los tablones de leña, de leña original sería, los otros serían troncos para poder prenderle el fuego, en cambio estos son los troncos de leña que van a ir haciendo lo que sería la brasa para poder calentar el cerdo, ¿no? Entonces ahora lo siguiente que tienen que hacer es agarrarse un chocapel y ponerlo a la brasa y ponerlo en la madera y quemarlo. Lo que ahora tienen que hacer es agarrarlos y prenderlo al fuego, prender mucho a dejar papel, sacarlas y procedentemente de esta manera ir las colocando. Una por una debajo del fuego, para que la coloquen debajo del fuego van a poder hacer un rico cerdo a la parrilla.